Hola, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida otra vez a la etapa de posconcurso en la que tenés otras dos fotos preseleccionadas, es decir, son cuatro en total, es una muy buena cantidad y me interesa mostrarte la foto de la derecha, en este caso, porque es la que más cambios tiene también y porque creemos que es algo que puede quedar, como una sugerencia, puede quedar algo muy muy creativo así que vamos a ello Bien, nosotros estamos usando el Camera Raw, no sabemos qué programa utilizás pero bueno, por lo menos que quede el concepto de lo que se hizo y bueno, si te interesa utilizar este programa o el iRoom, si es que no los usás recordá que está en los cursos gratis, en el Fotoclub pero bueno, vamos a empezar viendo la foto que presentaste realmente la foto no quedó seleccionada porque todo lo que está arriba distrae principalmente lo que está claro y el texto y vos tenés un reflejo que das a entender que lo principal de la foto es eso por dónde está ubicado todo esto y esto realmente lo podemos omitir ahora, después viene mi sugerencia pero obviamente es tu foto eso es la que define de que muchas veces los reflejos son muy interesantes al recortarlos y darlos vuelta si ves el recorte acá y después girándola puede ser algo muy interesante ponemos las figuras al derecho y no sé, se me ocurrió como que estaba pescando estas hojas y demás con un reflejo de cielo muy interesante las texturas el bote al derecho también y la verdad que disfruté mucho de realizarla porque además tenés una muy buena luz podemos verla ahora, la podemos apreciar mucho más ahora que la tenemos al derecho luz lateral quizás es un atardecer y se puede apreciar mucho más así que fíjate que queda con esto bastante fuerte en el centro ya arriba acompaña digamos, no distrae y bueno la verdad que está muy muy completa la foto está contando un momento pero no está contando directamente sino que medio abstracto con ese movimiento del agua ese reflejo es decir, es una foto muy muy completa que sería muy muy interesante realmente mostrarla yo te voy a mostrar bueno, además del recorte que fui haciendo por ejemplo en el panel básico con claridad fijate que uno gana fuerza y yo creí que por ser un reflejo se necesitaba un poco más de textura entonces con la claridad lo lográs perfectamente y la intensidad de color también fíjate la diferencia me pareció muy interesante más que nada por el azul que se remarque más y que se contraste con los tonos cálidos que tenemos de las personas y las hojas así que la diferencia del panel básico en total sería esta fíjate la fuerza que logramos es muy muy interesante tuve que reducir el ruido claro a mí me parecía ruido pero quizás en tu foto original no pero es muy probable que aparezca por el ISO 400 y todo lo que empezamos a retocar sí ahí se nota mucho más sí yo reduzco el ruido de luminancia el ruido de color porque también aparece manchita de color a ver vamos a revisar por las dudas si hay algún otro elemento acá le hice un viñeteo para oscurecer un poco los bordes fíjate la diferencia ves que distrae lo que tenemos alrededor que era lo que nos distraía acá ¿sí? bueno acá es lo mismo y vos podés de una manera muy sencilla solo oscureciendo y ya está bien y vamos a ver si hay otro bueno no hasta ahí llegamos así que no es mucho lo que hay que hacer la foto cambia rotundamente pero la verdad que los los ajustes son mínimos y se puede realizar con cualquier programa creo yo así que yo no me perdería de experimentar esta foto pero bueno como dije es tu obra ¿no? porque la verdad que que tenés todo para mí tenés todo tenés el primer término los motivos este esta persona justo con la caña en este en este lugar a la derecha los otros tres que acompañan y equilibran y todo esto que es maravilloso así que está está para 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 probar por lo menos ¿no? por lo menos te invito a eso si después no te gusta no importa no no pretendo que que estemos de acuerdo así que que bueno te esperamos si querés para alguna otra convocatoria y aprovechar estas estas fotos que tenés que son son muy muy interesantes ya son una cantidad importante para una sola persona así que bueno muchas gracias por participar y te felicitamos nuevamente por tus obras hasta luego y te esperamos Gracias por ver el video.